Receta de hoy te enseño a hacer una tarta de pollo muy sencilla. Arranco con la masa mezclando harina, aceite, sal y opcional le podés colocar un huevo. Vas a amasar y luego lo que haces es estirar la masa, colocarla en un molde y cocinar. Podés hacerlo 180 grados por 10 minutos y eso se llama cocción a blanco o le podés dar una cocción total siempre a la misma temperatura para el relleno vas a trabajar con pollo cocido que puede estar salteado o algo que te quedó del fin de semana más el agregado de huevo crema de leche hortalizas se integra bien se coloca sobre la masa ya cocida y esto se termina el horno más o menos unos 20 minutos receta de hoy qué olorcito esta tarta de pollo para que la hagas en casa